Hay varios de pre-fishing también, María. Y que sin... ¿Qué pasó? Ah, sí hay. Que sin la ayuda de las empresas que son aliadas de esta comunidad, la verdad es que se dificulta mucho ese tipo de evento. Y estoy sumamente emocionada de tener este evento porque no teníamos eventos presenciales hace tres años. Ha costado retomarlos. Feliz de que me seguía entrando la polera. Luego de tres años. Y a mí me encantan los eventos presenciales porque es una instancia no solamente para aprender y generar contenido, sino que también para conocernos. Así que si bien tenemos un público online, la motivo que cuando tengan eventos presenciales, ya sea de un hookah u otro, asistan, porque una de las cosas más ricas es ir conociendo y ampliando sus redes de contacto. Ahora, a ver a las nuevas de Women Who Code, que bueno, a Loreto la conozco, hay otras caras que son más nuevas. ¿Qué es Women Who Code? Women Who Code es una comunidad que busca potenciar, visibilizar y destacar a las mujeres en el mundo de la tecnología a través de eventos como estos, de contenido, así como también eventos de liderazgo, charlas técnicas y todo el material que se nos ocurra que pueda servir para que tengamos más mujeres en puestos directivos en empresas de tecnología. Entonces aquí el llamado y la invitación es que ustedes sean parte de Women Who Code tanto como asistentes, también como voluntarias, como charlistas, y estén potenciando a otras mujeres y lo que siempre decimos es somos una comunidad de voluntarias para voluntarias, porque así como que el círculo se va realimentando. Y con eso termino mi introducción para darle el pase a Guirleza, que también nos va a contar un poquito de ella y de Women Who Code Medellín. Bueno, gracias Mari por la introducción y como decía, yo, Mari, soy directora de Women Who Code Medellín. Adicional a eso, también contarles que Women Who Code está en más de 60 países en todo el mundo, no solo de habla hispana, sino también de habla inglesa, está en muchas partes. También tenemos un canal global en donde vamos a subir en YouTube esta grabación para que también la compartan con quienes sepan que quieren aprender sobre karate y sobre el mundo de tecnología porque hay muchas cosas más. De mi parte les comparto las redes de Women Who Code Medellín por aquí por el chat para quienes se quieran unir. Y listo, eso es todo. Somos una comunidad global y tanto Mari en Santiago de Chile como nosotros en Medellín estamos buscando lo mismo, que las mujeres sobresalgan en este mundo de tecnología. ¿Listo? Sin más preámbulos, sigue María Ferriere, que es nuestra speaker del día de hoy. Mari. Hola. Bueno, yo soy María Ferriere. Vivo en Chillán. Como 400 kilómetros de acá. Tuve la oportunidad aquí de que Perfechen me... Tiene el beneficio de tener trabajo remoto, así que ni modo que le iba a perder. Y bueno, aquí estoy. Soy Automation Engineer. Automatizo todo lo que son los procesos de testing. Y bueno, testing en el desarrollo de software. y desde el momento de hacer pruebas, bueno, especializo en el backend de las pruebas. Y claro, testeo todo lo que significa las APIs disponibles para que existen en un proyecto. Y el propósito de eso es contar con un rango de calidad para que sean productos de calidad y con los menos fallos posibles que se puedan encontrar. Bueno, y en este momento mi presentación es sobre Karate, que es un framework que se creó en inicios en el MLT de Estados Unidos. Y... Bueno, la idea de Karate es hacer muy simple y ir a cross a cualquier persona del equipo que se encuentre desarrollando un software. Y bueno, si pueden escanean ese QR para que vean qué es lo que se ve, y vean quiénes somos, dónde estamos. para ver quiénes somos. ¿Quiénes son? ¡Ay, se ve súper mal eso! ¡Ay, sí! Y se mantengan conectados con nosotros. Bueno. ¿Y quiénes son nosotros? Somos una consultora que estamos presentes de forma global. Tiene... Bueno, él es el CEO de la consultora y estamos presentes en más de 40, aproximadamente en 40 lugares en el mundo. Así como para nombrar los destacables son China, India, Estados Unidos, el este de Europa y Latinoamérica. Ah. Fue fundada en el 97. Lo interesante de Perficient es que los clientes vuelven a... Hay 90% de los clientes que vuelven a trabajar con Perficient después de haber terminado un contrato. Ellos les gusta el trabajo de Perficient y vuelven a trabajar con nosotros. Estas son las empresas que actualmente están trabajando con nosotros y que tenemos el permiso para nombrar las que están trabajando con nosotros. y estas son nuestras alianzas. Podemos trabajar con sus herramientas y hay también certificaciones ahí de por medio que podemos dar y que Perficient nos financian al respecto. Muy bien. Entonces, vamos a lo nuestro. ¿Qué son los test automatizados? Hace no tanto tiempo atrás, yo creo, que los test se escribían en Excel y se escribían caso por caso y hacer un test de regresión podía poder tomar se empezaba tres meses antes de que se hiciera el release de regresión. Entonces, era totalmente tedioso. Y a raíz de ese problema se empezaron a crear test automatizados en donde se adapta especialmente a las necesidades del entorno de software de las empresas al constante cambio que son soluciones que requieren de soluciones casi inmediatas que se adaptan muy bien al ciclo de vida de software. Hay un montón de herramientas disponibles para hacer test automatizados y en nuestro caso Karate es una herramienta libre aún donde nos ayuda de forma fácil a asegurar la calidad y este framework sí es un framework enfocado en test de APIs. Bueno, y este framework hace pruebas de APIs hace pruebas de MOOCs y pruebas de performance que se pueden hacer todo en un solo framework. utiliza sintaxis Gerking la sintaxis es given when then and puede ser otra vez then que es básicamente cómo se redacta una historia como product owner redacta la historia debería redactarla en realidad y el cual toma la historia en paralelo que se está desarrollando el feature nuevo y ponemos ahí nuestros acepten criterias además de también los casos bordes que también deben estar incluidos entre los test de ese feature entonces las características de nuestro framework aquí es utiliza Gerking que es de fácil lectura para cualquier persona que se encuentre en el equipo tiene estándares de Cucumber es un framework súper rápido de crear a media hora ya tienes el framework levantado y puedes empezar a testear cualquier API que encuentres tiene la posibilidad de ejecutar pruebas paralelas si bien no secuenciales no asegura que sean secuenciales por ejemplo uno quiere probar el login antes de probar la creación de un usuario por ejemplo eso no está creado aún pero si se puede hacer a través de código Java y ejecutar diferentes runners en diferente orden pues tiene la posibilidad de poder configurar en distintos entornos en donde solamente se cambia un 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 valor en un archivo de configuración y no de hecho ni siquiera eso porque en el archivo de configuración se pone los diferentes entornos en y según el comando que uno utiliza para ejecutar el framework lo ejecutan en el entorno uno dos o tres dependiendo del gusto genera hace informes automáticos lo cual ayuda a ver cuáles son los test que están fallando cuáles son los test que están fallando y cualquier developer puede descargar el 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 proyecto de automatización ejecutar en su propio local apuntando a su entorno de local y puede saber cuáles son las pruebas que están pasando y cuáles son y cuáles no según los cambios que le son en su desarrollo se puede ejecutar con pipelines tiene compatibilidad con la mayoría de los pipelines y cd el más famoso es jenny y también tiene ah esto es importante esta parte donde el framework es súper fácil de usar utilizando o sea tiene tiene compatibilidad para usar con javascript o java y también se puede integrar gatling para las pruebas de performance entonces los pros y los contras de este framework es que no requiere conocimiento de programación literalmente tiene validaciones rápidas y fáciles en json se puede utilizar java o javascript genera informes o registros de los test que se están ejecutando y tiene integración con gatling y los contras es que tiene un único lenguaje de scripting que es el gherking y al encontrar errores en el código o sea en el lenguaje gherking que uno encontró no es tan fácil de encontrar ok entonces el beneficio para el equipo cuando uno cuando el equipo ya decide utilizar karate es que evita hacer trabajo repetitivo se ajustan los criterios de aceptación de cada caso se puede agregar casos bordes es declara lectura para cualquier persona que tenga que esté en el equipo no requiriendo conocimiento en el lenguaje java o javascript ni tampoco gherking de hecho gherking es como hablar naturalmente esa es la idea de la principalidad tiene buena configuración se puede utilizar con múltiples protocolos de url esta es para testing para ipx y bueno lo que ya había mencionado lo de las herramientas de cicd como jenkins travis y circle cicd y bueno los beneficios para el cliente son evidentes uno siempre se encuentra con los como cuba uno siempre se encuentra con el problema de hay varios casos al principio uno puede llegar a un proyecto que es completamente nuevo y si ya es fácil decirle a un cliente o como este framework se usarlo y el cliente te va a decir que sí pero ha tocado casos me ha tocado casos donde llego a apoyar el proceso de cuba pero tienen no sé framework en cypress y yo no sé nada de cypress si bien se aprende de cypress y todo es más lenta la curva de aprendizaje y toma mucho más tiempo para poder abordar los problemas que no sé encuentras entonces con karate es mucho más fácil poder abordar inmediatamente los puntos bueno igual se requieren muchas reuniones con el product owner donde hay que definir los criterios de aceptación hay que definir los los flujos críticos de de pruebas por ejemplo no no puede fallar un login en una aplicación entonces hay flujos que sí o sí tienen que pasar durante sobre todos los escenarios que uno se encuentre para probar y se adapta a cualquier metodología en realidad uno puede utilizar kanban scrum scrum ban que no sé muy bien a qué le llaman scrum ban pero es es se adapta fácil de hecho como que no requiere de un marco de trabajo específico de un equipo que solo se adapte a eso que solamente se haga durante el ciclo de desarrollo lo bueno es que se pueden ejecutar en cualquier momento las pruebas de regresión dependiendo de la cantidad de test va a demorar equis tiempo pero va a ser mucho puede tomar un día con lo que demore en pipeline puede tomar uno o dos días y son enormes pero no generalmente son súper pequeños así que en mi opinión yo encuentro que es súper una súper buena herramienta súper fácil de usar y rápida y maleable con respecto a lo que es el trabajo del equipo cualquier developer también si hay trabajo atrasado de Cuba siempre hay trabajo atrasado de Cuba pueden saltar los devs a apoyar al proceso de testing y van a entenderlo más fácilmente porque literalmente es hablar el texto bueno ahora vamos a hablar de ejemplos a ver así podría repetir la pregunta para que escuchemos aquí virtual también porfa ¿cuántos años llevo trabajando con karate? ok llevo aproximadamente como entre dos y tres años si bien este framework es súper nuevo debe llevar más o menos lo mismo que yo llevo trabajando con él yo antes estaba en equifax y en equifax habían empezado a implementar esto y karate en ese momento hace tres años atrás era completamente distinto a lo que es hoy día de hecho estuvo un tiempo sin trabajar en karate después volví a él y era otra cosa de hecho la documentación si uno pone ahí GitLab Karate aparece inmediatamente la documentación y es súper detallada muestra cómo iniciar el proyecto cuáles son las dependencias que uno necesita si uno quiere usar Maven como gestor o quiere usar Gatling como gestor también muestra cómo son los cómo utilizar los comandos para poder ponerlos en el pipeline entre ejemplos también muestro y bueno aquí María habían preguntado que cómo es para la documentación por ejemplo actualmente utilizo Serenity BDD y una de sus ventajas es que ahora en tiempo de documentación es en tiempo de documentación es intuitiva el tiempo de documentación poner el el test literalmente uno pone en general puso aquí escenarios abajo y uno sabe fácilmente cuáles son los test que uno está ejecutando en ese test automatizado y esto se repite uno a uno y muestra uno a uno el resultado aquí a ver les muestro acá yo tomé como ejemplo la página la API de Marvel que es una API libre para probar y ver cosas muestra solamente personajes de Marvel y aquí nuestra primera API bueno tiene solamente métodos get lamentablemente no puede encontrar un post y nos da la documentación de lo que es de lo que es el body el respond y nos muestra aquí los parámetros que necesita para poder ejecutarse y un ejemplo acá abajo si uno le aprieta aquí try it out entonces aquí en karate como cuba digamos quiero obtener un personaje específico de una respuesta y utilizarlo en otro test tengo mi mi URL aquí voy a mi karate este es que tiene mi carácter este y bueno aquí que lo que hace es given y nos entrega la URL de nuestro nuestro método get aquí se pone el tipo de método entonces espero un status 200 y defino que esta variable va a tener la cuarta respuesta punto id no sé si aquí saben algo de jason adentro de esta respuesta viene un millón de objetos muchísimos objetos pero yo tomé el cuarto partiendo de cero entonces bueno aquí le di mi ID a esta variable y lo interesante aquí de karate es que puedo obtener esa variable en otro feature separado que es este de acá arriba entonces aquí llamo a getcharacters punto feature me va a entregar mi ID y la voy a la defino en esta en esta variable que se llama id entonces luego obtengo de ese ID que debe ser un objeto que es ID le saco el character ID que es el que voy a utilizar en la siguiente llamada de la API aquí tengo mi prueba de este visionario entonces busco un un solo campeón personaje por ID y solo espero un estado de cienso ok esa es una prueba básica que uno espera y luego está este que es el interesante en donde yo a ese ID que está ahí arriba ya entonces dejo ese ID utilizo un método que ahora estamos pegando a que no es getcharacters le estamos pegando aquí al segundo getcharacterID comics para saber cuáles son los comics de ese personaje y le complemento el response al status y entonces hago que el status sea 200 espero que sea un 200 pegándole a estos casos de prueba o sea tengo un carácter bueno un carácter que no sé no exista y un carácter por ejemplo un carácter que tenga una rueda que en realidad no está dentro de lo que es un stink o sea un int porque lo que uno espera en él es un int claro y le estoy entregando un stink al tiro y entonces voy al runner estos son los runners y este runner me va a ejecutar el getcharacter el getsinglecharacter en este entorno y este entorno se encuentra acá en el config entonces aquí yo les decía que pueden configurar todos los entornos con un simple if aquí la aplicación ¿qué es lo que hace? ejecuta esos métodos que estaban en el runner en el runner se le pasa el string del entorno y inmediatamente se va a donde corresponda el entorno que sea igual y aquí puedo poner lo que es el base url la autorización donde tengo mi API key el hash el ts y eso entonces me voy al runner también Mari por acá preguntan que si tienes este ejemplo montado en un github no pero lo puedes subir super super y nos compartes muy vividito como ya entonces este entorno lo lee este código que está acá después le devuelve las variables globales que son que son el base url y todo lo demás y cosa de publicarlo lo que aparece en rojo ojalá que se en círculo bueno lo otro interesante de karate es que mientras se compila se puede utilizar tags y uno puede en este acá por ejemplo solo voy a ejecutar los los tests que están en que tengan el tag arroba test 1 y solo voy a ejecutar ese bueno está construyendo diga ah ya aquí está aquí está el tag en el serrano aquí está el entorno si ejecuto claro lo que está entre medio de esas brackets sí pero solamente ejecuté este que tiene el bueno intelij también también se puede utilizar en visual studio si bien en el momento cuando uno crea el framework hay que tener en cuenta que hay que instalar plugins que es el plugin de gerking y el plugin de para que se puedan ver el el claro para que se vea lindo con todas las cositas y eso y se entienda sí genial dígame ah ya veamos cómo ve el cliente los reportes de karate me ha tocado estar sola en este momento igual depende del cliente de cuántas personas quiera contratar para jugar pueden ser tres me han tocado dos en un momento estuve trabajando para el retail de falabela y habíamos dos un chico de india y yo entonces es complicado por los horarios ellos tienen 12 horas de distancia entonces o él se esforzaba más o yo me levantaba más temprano y esta cosa no quiere partir genial creo que tengo unos reportes aquí no bueno estos son de una ejecución previa así que la ejecución previa que hice estaba malita pero creo que no importa los test o sea los reportes se pueden ver aquí en el summary entonces uno va acá ¿me va a pasar el enchufe? sí con batería creo que funciona como muy lento gracias un segundo ahí se ven los test ahí se ven fallando igual es buen ejemplo entonces uno ve aquí cuál falló en este momento en ese momento solamente ejecuté uno pero ¿qué me dice? estos son los test acá donde se ven el título donde dice escenario y luego uno le pone el título al test bueno estos son los títulos de los test y aquí se ve cada método aquí le puse test 1 2 y 3 pero aquí dice que esta cosa falló vamos a poner un poquito más le voy a poner turbo ahora sí si funciona muy lento cuando está desenchupado y aquí se ve cómo se ejecutan en el local ojo milésimas de segundo rapidito dependiendo de cómo responde el endpoint en realidad sí las pruebas de performance se pueden poner en archivos en archivos CSV ok cómo utilizo los los datos para hacer los diferentes test se pueden hardcodear como los tengo ahí directo en el código o sea en la sintaxis de aquí o para ejecutar las pruebas de performance se pueden crear archivos grandes de CSV donde no sé se esperan 100 requests o 200 requests no sé no sé cuál es el límite pero de lo que he visto ya en videos y cosas así funciona súper bien de hecho hay que ponerle hay que agregarle la dependencia y el plugin al archivo al punto al mail y hay que apuntar a eso donde está el archivo CSV y ejecutar con un comando browser stack no lo sé de lo que he visto que funciona bien es con browser stack no eso solamente es para API o estoy confundiendo browser stack es como un cross browser testing como source labs también pero no utilizamos browser testing porque son pruebas de API sí es cierto está sí claro está el frontel y en el frontel están esas herramientas como selenium test UI hay uno que se llama pero son solamente las que hacen literalmente en el código dice clic a este expat o a este ID de botón y espera que ocurra esto o espera que ocurra loco pero acá literalmente llamamos de hecho postman karate y postman son los mejores amigos porque pegarle yo siempre mi modo de trabajo es tomar el url ponerle en postman ponerle el caso base que nos entregan siempre nos entregan el body del request y el response que uno espera tener y le pego con postman si me funciona en postman es porque dice bien el request y ahí empiezo a trabajar en karate tomo todos esos simulo este caso base que hice en postman lo simulo en karate y ahí empiezo a hacer mis pruebas para abajo que son todos mis escenarios para ese feature ok entonces aquí voy a borrar este target para hacer el si no y hacer el ejemplo base para estar segura que la que la la app que me entregaron funciona bien o que me entrega al menos un 200 o un 404 que uno es lo que espera pero puede ser que me entreguen un 500 y yo no pueda probar absolutamente nada y pierdo mi tiempo entonces cuando me pasa eso hablo con el team league o el productor quien sea que tenga la historia asignada y se la devuelvo y digo hey me falló me entregó un status 500 eso ya no es mi culpa así que toma arreglalo ahí ves tú ¿ah? sí pero siempre se aborda como equipo el problema y debería sobre eso como equipo el problema en realidad no es culpa de nadie uno dice que es culpa pero el objetivo del CUA es levantar que ese dicho pasó para que no se empiece a repetir en entornos superiores sí entonces aquí quiero mostrar el summary del bueno ahí está puntero este de acá y este y aquí nos entrega la distribución que estuvo buena entonces aquí nos dice que el get character que nos obtenía todo el response fue un status 200 y aquí me voy hacia atrás y voy a obtener single character y aquí nos entrega todo lo que estaba o sea cada test de lo que estaba en get single character que son esas tres que están ahí ah la documentación creo que es algo importante lo bueno de esto es que esta es la documentación nos entrega cómo cómo funciona y cómo es el corte de karate se puede descargar el 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 proyecto también de ahí mismo de karate y tenés ejemplos básicos de cómo hacerlo y acá abajo haces un ejemplo básico como los que acabo de presentar y el index que es algo importante aquí de cómo utilizar karate de hecho hasta todo hasta los comandos cómo hacer un request básico cómo hacer un post cómo hacer un get cómo hacer un put cómo utilizar los request cómo utilizar los response literalmente hacer un control F buscar lo que uno pone la palabra que uno está buscando y dirigido por ejemplo aquí está response entonces voy a response y aquí está por ejemplo aquí obtiene del response pregunta que el name que se encuentra en el json sea igual a billy pero se entiende fácil lo entiendes es como no es en otra es como creo que en en cites era response punto el bracket del objeto de la respuesta si es que es objeto o no punto no sé qué punto bracket match con x cosa entonces es súper intuitivo para poder trabajar con él sí 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 depende de cuánto tenga avanzado en su framework porque igual es difícil si ellos tienen avanzado tres meses con ese framework cambiarse uno nuevo podrían dejarlo como en pausa ahí o seguir ejecutando esos mismos test y continuar haciendo otro suite de pruebas en karate también puede ser también eso dice en el anterior para no echar a la basura el trabajo que estaba hecho previamente continuar con los los siguientes los siguientes fichos que se estaban desarrollando con karate lo que demora no sé estás probando generalmente como pruebas como entre 5 y 6 historias por sprint de dos semanas igual depende de la dificultad porque hay historias que muestran el comportamiento del negocio donde tiene lógica entre medio y de ahí también tienen la generación de la data darle sentido a la data que no solamente generarla si no si la entrega el el cliente pero a mí nadie me asegura que el escenario que yo quiero probar se encuentre entre esa data entonces tomo un récord de esa data y trato de generar ese escenario de alguna forma para ver si es claro generalmente yo pongo flags en los fields de la data para poder encontrarlos con karate si aparecen o no aparecen eso dígame si estamos hablando de un grupo de estudiantes de inteligencia y de mi total no tienen ni idea para qué estábamos juntos cuánto tiempo no tienen ni idea de si se pueden llegar a entrar en el grupo de estudiantes tres meses dos meses yo pienso que lo más difícil es poder lidiar con los otros pero tengo un amigo por ejemplo que es ay ¿cómo se llaman estos chicos que implementan la seguridad las construcciones los seguritos los prevencionistas ya siempre le he dicho loco aprende karate o aprende un lenguaje fácil javascript y deja estar ahí todo el día parado puede estar sentado todo el día pero no en definitiva es es que es fácil es súper intuitivo es súper hablado casi natural y de hecho los creadores eso es lo que querían es que que fuera una sintaxis natural para que todo el mundo acros hasta los hasta los stakeholders de arriba digan ojo entendí el test este es el test crucial que necesito que pase ¿algunos? sí Scrum 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 Sí depende mucho de cómo esté desarrollando hay muchas perspectivas generalmente es partir ojalá ellos esperen que uno sepa pero a medida que uno va haciendo los test va comprendiendo el negocio por ejemplo estuve en el anterior llegamos a hacer pruebas literalmente y bueno fui de a poco tuve que molestar a mucha gente a mucha gente la tenía aburridísima de hecho esa es parte importante no temer a preguntar siempre hay que preguntar aunque sea algo muy estúpido uno puede estar preguntando la misma cosa tres, cuatro veces y tienes hasta acá ahí lo pones turnando hay gente para que no se note tanto a medida que avanzas vas aprendiendo del negocio yo al final ya sabía que el negocio en el que estaba trabajando era una empresa que ofrecía era como un como gestor de personas digamos que en Perfi Chentai ingresan nuevos chicos y no sé están ingresando 100 developers y 200 product managers pero es súper difícil para un reclutador estar asignándole los permisos a esos 100 developers que esos 100 project managers y siempre va a haber problemas en todo el asunto entonces la empresa ¿cuál era su producto? era que automáticamente ese perfil de developer le asignaba ese perfil de developer a esa persona y se desplegaban todos los permisos necesarios para que ese developer pudiese trabajar y ese era un feature también había otro en donde mostraba que según que según la geolocalización de a ver uno hace costumbre de estar conectándose de la casa no sé los 5 días laborales entre 8 y 6 de la tarde y de repente no sé la María Alejandra se conectó en Chillán a las 8 de la mañana y después se conectó en Santiago a las 9 de la mañana eso es imposible porque el viaje físicamente ni en avión se puede hacer así entonces eso es lo que alertaba a las aplicaciones ese era el feature que tenía el producto que enviar alertas cuando pasaba un tipo de conexión extraña o posiblemente riesgosa para la empresa entonces muchos bancos utilizan eso empresas que trabajan con seguridad y trabajan con datos personales también utilizan eso y la idea de la de la empresa era vender estos features de a uno pero a nosotros nos metían en el proyecto en el producto de como Cubami me metieron en el producto primero de la localización y luego me cambiaron de producto a lo que era la asignación de permisos y estuve tres meses en uno como seis meses en el otro sí sí teníamos siete pruebas en Cypress ellos deseaban que sigamos y se hiciéramos las pruebas en Cypress pero insistimos en hacer pruebas en karate y funcionó nunca nunca hice esa pregunta si se habían demorado si era más corto el proceso o no sí claro no llegamos al punto de los informes porque aún no estábamos ejecutando en un ambiente superior pero sí nos servía para saber cuál era el estatus del CUA y decirle al cliente hoy vamos en esto esto está bien sí es que no sí María repites porfa la pregunta ¿cómo? repites porfa la pregunta que el tiempo en aprender lo dije en función a utilizar karate no utilizar otros frameworks de testing de API están los de UI que son más complicados ah pero será muy cortito espero que no ¿segúntitas? y si tengo una consulta que más como que es la parte que te gusta más sobre trabajar en CUA y cómo entraste en esta área de tecnología no sé mi pareja dice que tengo un don para encontrar Max todo se buguea el otro día que estábamos pagando el estacionamiento literalmente puse la tarjeta y explotó la máquina no funcionó más fue impresionante así que bueno se da un poco siempre encuentro esas cosas tricky en los juegos también se ven muy bien caletas bueno sí ese es el gusto encontrarle el argumento entre medio para decir no sabes que no sí estudié tú eres informática de profesión y cómo llegaste a CUA sí estudié en la universidad del Bio Bio de Chillán no de Concepción ¿cómo llegué a CUA? fue casualidad me habían contratado me habían puesto en un puesto de software developer para NXFAX fue mi primer trabajo y por qué razón el puesto se ocupó así que había una vacante de CUA libre y en NXFAX todos los CUA sabían programar bueno saben y ahí trabajando para Workforce no sé sí la la UVB enseñaba en ese tiempo Java 8 creo estaba atrasadito en ese tiempo sí ahora no tengo un lenguaje en específico como que ya me estoy me especialicé tanto en esta cosa de lenguajes de CUA que me cuesta un poco tendría que retomar Java de nuevo pero no creo que sea difícil si lo hice una vez se puede hacer dos veces ¿Alguna pregunta más? Sí ¿Cómo es el proceso de cómo definir los test que van a hacer? ¿Y han tenido como experiencias donde han hecho varios test pero por X motivo como no ¿Cómo? Sí un bug como que no no vieron un bug y eso como causó un un problema y si hay algún como aprendizaje que que pueden compartir no no en todos los proyectos se tiene la suerte de poder trabajar con una con una herramienta para poder documentar todos los test que uno hace uno siempre recurre a lo que tiene más a mano que es Excel aunque es muy aburrido muy aburrido es lo que hay hay que hacerlo la herramienta que a mí me gustaba usar y que tuve la suerte de trabajar es Zephyr Zephyr es un plugin de Jira y lo bueno de Zephyr es que se pueden crear no es cierto que en Jira uno crea un ticket tipo historia ya en Jira se puede crear un ticket tipo test en ese ticket aparece el título uno le pone un código y en ese título trato de que sea el mismo test que estoy ejecutando en mi framework para poder tener una relación de que test falló acá y para ponerle malo en el asunto luego tiene una descripción generalmente le pongo la misma descripción que tiene la historia pero abajo le pongo cuál es el endpoint que voy a probar cuál es el estatus que uno se espera que esté bueno si tengo alguna data de prueba que utilizársela los puntos y más abajo aparecen tres columnas en Zephyr que es el test case el input data y el aspect result en esos bueno uno llena le pone la descripción en la primera columna le pone la descripción de cómo es la data en la segunda columna primera fila segunda segunda columna y el aspecto resulta esperan 200 o tal vez en ese test esperan 400 o simplemente puede pasar no sé si será posible que se esperen 500 al hacer esto y que la aplicación explote y se levante el asunto hasta Zeus entonces esos test son los que uno quiere replicar acá en el en el framework eso entonces uno dice cómo se llama el test el test name cuál es la data de prueba ese ID que es el ID que va a buscar que es la data y el response status es el status expected resulta y se genera el ticket se linkea la historia ya que tienes un montón de tickets o sea perdón de test tickets creados los puedes ejecutar en Gira pero en Gira aún no llegué a esa parte ya era muy alta pero no sé si yo creo que sí se puede pero se puede limpiar lo que es los resultados de Zephyr con la ejecución en los pipelines de los automations entonces si tienen el mismo nombre del test se pone automáticamente en Zephyr si pasa o no pasa porque es blanco y negro pasa o no pasa y después de ya generar eso generar el reporte estos están buenos están malos se lo presenta el Product Owner y ahí está el líder de QA está el Product Owner también está el Stakeholder se hace un documento donde los tres están de acuerdo con el resultado de los test y se cierra la ejecución de la regresión de esos test y eso es un ciclo se espera la otra idea de tener test que se escriban así de rápido es que desde el día uno del sprint se pueden empezar a escribir los test porque se supone que en el día uno del sprint ya tiene que estar definido lo que es la respuesta esperada o el formato de la respuesta está definido el body si es que es un tipo post y la url y con esas tres cosas ya tienes el test hecho puedes solamente escribirla y después cuando ya el dev diga ya creo que estoy lista le pegas o le pegas al entorno en donde esté el código del dev y le dices ah mira pasó este y ya ¿por qué pasó este? ¿por qué no pasó este? no sé aceptó un string cuando estaba esperando un int ok lo arreglo y ahí es cuando se hace un feedback un pimponeo entre el dev y el qa y ya cuando ya hay una conciliación entre el dev y el qa entonces se cierra la historia y ya pasa a ser parte de los los futuros test de integración que se van a hacer y de ahí cuando ya llega esa parte futura con un montón de historias ya realizadas y testeadas de forma por sprint digamos que a final de un cuárter solamente ejecutar todo ese montón de de historias solamente ejecutar y aplastar play tengo un par de preguntas respecto a eso que decías de que en el sprint uno como que se espera que estén los casos de prueba porque yo igual soy desarrolladora y siempre veo que hay como un tema la pregunta de si tú crees que herramientas como estas ayudan a que no pasen ese tipo de cosas como que dices no porque si me llegó el API y le di desde postman y me dio 500 ya para que sigo si ya voy a perder el tiempo claro si tú crees que herramientas como estas ayudarían a que antes de que lleguen a ti los desarrolladores tuviésemos aunque sean los casos pruebas los bases no necesariamente todos los cases que haces tú sino los bases para que cuando llegue a ti no solo se probó el happy path o los caminos alternos básicos sino que como que ya uno probó como que llega un pre exactamente y eso por una parte como que sería como si herramientas como estas ayudan a que ese trabajo entre el QA y el DEP sea como más llevadero en vez de ese pimponeo ya al final de Spring que ya estamos así y lo otro sería ya con la parte de DevOps si has visto si herramientas como estas ayudan a cómo integrarlas en el pipeline para que de modo automático el pipeline bien sea de CI o de CD me diga mira la nueva versión del API rompió el pipeline y pues esto no se puede disponibilizar este release porque no pasó el pipeline si has llegado hasta esa parte o no has tenido chance bueno no he tenido chance ya la primera pregunta es los test cases uno generalmente siempre intenta llevarse bien si no somos antagonistas QA y developers eso nunca debería pasar yo creo que deberían ser buena onda y no sé los primeros dos días del sprint al menos deberías tener los no sé en Zephyr deberías tener los casos que vas a probar o el prototipo de casos que uno va a probar y uno solamente le envía el link al dev y decir mira ¿te agrada esto? ¿la has visto? ¿encuentra algo malo? porque igual debe haber un feedback para el QA si no nosotros emitimos también tenemos que recibir si hay algún tipo de disconformidad entonces se va a la famosa reunión de los tres amigos donde está el dev el QA y el entrar a un bar y nada y el product owner y ya el productor se supone que es la palabra de verdad aquí en el en el proyecto y él tiene claro cuáles son y qué es lo que espera de los criterios de aceptación entonces ahí nos cuenta la historia larga de que quiero este ID para poder encontrar en la base de datos este otro ID ya entonces con eso nos queda claro a los tres que esto se va a hacer obviamente se modifica la historia porque los criterios de la historia porque la historia no está escrita en piedra puede cambiar ojalá no cambie el último día del sprint y ejecutarlo o sea agregar los casos de pruebas nuevos y después obviamente uno no entrega todos los casos de pruebas porque eso es como ponerle hacks al asunto tienen que pasar todos los casos uno tiene que probar como si fuera el usuario al menos yo pienso en mi opinión que los criterios de aceptación deberían estar en los unit tests los demás pueden faltar o no pero deberían ser pruebas de adecuar el desarrollo del dev y con respecto a lo del devops no en realidad no llegaba a ser parte de devops la verdad yo puedo contestar un poquito esas dudas en nuestro caso bueno somos como 5 dev por 2 CUA cuando partimos el proyecto eso significa que CUA estaba saturado haciendo pruebas son demasiados dev para muy poquitos CUA y se tomó la estrategia de los casos base los devs lo hacen en karate CUA lo revisa revisa los pull requests agrega obviamente todos los otros casos que uno se le va como como dev uno no tiene la visión completa de negocio que puede llegar a tener un CUA lo agrega y después de eso se arma el pull request final para poder juntarlo con el set completo que prueba ese test y si ayuda bastante de hecho el hecho de que los CUA revisen nuestro trabajo y bueno para nosotros hacer los test de karate es muy fácil como otra son un par de líneas solamente y lo bueno es que en la medida que se va avanzando en el framework hay cosas que es como funciones se van creando funciones entonces uno los va repulizando entonces eso acelera bastante el proceso de desarrollo desde el lado de CUA porque revisan nos prueban nos dicen le faltó esto le faltó esto vuelve a nosotros nosotros agregamos eso dentro de la automation ellos lo vuelven a revisar ellos agregan otros casos que encuentran que ellos son pertenientes testear y con ahora con respecto a los pull requests entonces una vez que llega el pull request ya sabemos de que los tests están pasando nosotros creamos el pull request del código final que corre contra los tests si los tests corren y corren correctos entonces bueno ahora estamos manual que estamos viendo como está funcionando todavía no activan el bloqueo del 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 merge del pull request si falla aunque se puede se puede hacer no lo han querido hacer porque todavía estamos experimentando con eso pero si existe una integración con al menos con check-ins que se puede hacer en el el que se puede hacer no lo han querido hacer un traje que se puede hacer un traje que se puede hacer por el debo del debo que se puede hacer el en el que se puede hacer